¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Tengo una proposición que haceros y no os importa dedicarme un momento de vuestro tiempo. Tendríais el detalle de largaros de aquí. ¡Todos! ¡Ahora! ¡Seguid firmes! ¡Vamos, señor Dye! Gandalf el Cris. Dile a esta gentuza que se marche. ¡O regaré el suelo con su sangre! No es necesaria la guerra entre enanos, hombres y elfos. Una legión de orcos cruza la montaña. ¡Que se repliegue tu ejército! ¡No me repliegaré ante ningún elfo! ¡Y menos ante ese desleal duentecillo del bosque! ¡Sólo desea la desgracia de mi gente! ¡Si osa interponerse entre los míos y yo! ¡Le abriré su linda cabeza! ¡A ver si sigue sonriendo después! ¡Daín, espera! ¡Que avancen! ¡A ver hasta dónde llegan! ¿Te crees que me importan un bledo tus ameraldas, princesa de orejas puntiagudas? ¿Habéis oído? ¡A luchar! ¡Te hemos obedecido a estos miserables! ¡Gannak Dure Nul! ¡Repliega a tus hombres! Yo me encargo de pie de hierro y su jentuzas. Muy bien. Acabemos con esto. ¡Que avancen las cabras! ¡Me voy, Zangai! ¡Granquil! ¡Esto es una locura! ¡Reizo! ¡Varucasar! ¡Eh! ¿Os han gustado nuestras viejas hélices? ¡Ja, ja, ja! ¡Sabantijos! ¡Momentas! ¡Varucas! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!